Una línea de volantes, Murru Garra con Ureña, más adelante. ...americana Corinthians de Brasil frente a Unibar Rositario de Deportes. Atrás de la pelota. Retiran el pelotazo largo a la derecha. Sale muy bien en el corte Rodrigo Ureña para Unibar Rositario. Falta por detrás. Trata de salir el Corinthians, acción individual, cuidado a la vez. Le quedó corta la pelota al número 2, presión de la 1, la pelota afuera, la tiró Ureña. A Pedro, el número 27, ponía el cuerpo Felipe Augusto, cometió infracción. Y se podrá ver en exclusiva a través de Esports Motor, canal 600. Polo, Murru Garra, Ureña, aquí más, para que la reciba Rodrigo Ureña. El chileno que la juega por un costado. Andy Polo, Ureña, juega la simple Ureña. A ver, córner para la U, ya se hizo efectivo. La pelota que va a circular a través de Esports. Rafael Ramos, la tiraba por el medio, se barre Rodrigo Ureña. Juliano, la tenía ahora Felipe Gusto, la soltaba al medio. Roba Ureña, cae al piso Ureña, falta ya. Ese Vanderlei, Luxemburgo. Como tú comprenderás. Ahí, ahí, aquí está con la pelota la gente, Universitario Deportes. Se le dio. Lo complicaba Caetano en la salida. Otra vez Corinthians en ataque, la pelota que viene arriba, cuidado. Trepa Rafael Ramos, la tiró al medio, sale Universitario. Y en la contra, Ureña, y el pelotazo largo para buscar la valera. Impresionante, Di Benedetto con el juego aéreo. Ureña. Dani. Aquí está con la pelota Bolívar, el balón que va sobre la ubicación del jugador Ureña. Andy Polo, sale Ureña con Ureña. Trata a él Mateus Araujo. Giovane. Insiste Giovane, marca Ureña. 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 La pelota larga con Polo. Percivilche se abrió la cuenta, Marinho Pérez igualó el score, pero Juan José Oré hizo el 1-2. Y desató la algarabía crema vibrando también cuando no le toca ser titulares a Horacio Calcaterra. Y es eso, ¿no? Horacio por quince. 20 segundos, nada más. Lo presionaba Rafael Ramos. El cocinio de Alex Valera. Ureña. Gira bien Rodrigo Ureña. Ahí está el chileno. Hay que salir un poquito, queda mucho por jugar. Atrás de la pelota con Di Benedetto. Ureña. Corzo. Ureña. Ureña. William Rivero. Di Benedetto. Rodrigo Ureña. Corzo. Ureña. Di. Quispe. Al medio. La tiene Ureña por el otro lado. Trepa Bolívar, señores. Intenta Corintians otra vez. Marco Ureña. Lo pasaron de largo. Ureña. Mateus Bidu para tirar el centro. Rivero bien con la cabeza. No te compliques Ureña. Segundo tiempo bajo la orden de Jorge Fosati. Están calentando. Intenta Corintians va a venir al centro. Borda del área. El rechazo a medias. Por Quispe. Y que barco por Murrugarra. Aquí está con la pelota Ureña. 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 Señores. Ureña. Rivero. Ureña. Valera. Alfonso Barco. Gira bien Barco. Ureña. Busca ahora. Flores. Ureña. Juliano. Les tira a Renato Busto. Precioso. Su mayoría, claro, de los locales. Hinchas de Corintians. Y la tribuna sur visitante de hinchas de la U. Debo decir que está prácticamente llena. Renato Busto. Cuidado. Viene el servicio en el área de Univar Rositario. Intentaba Juliano. El taconazo de Renato Bus. Bolívar. Ah. Más rápido. Barco. Falta. Seguimos retrocedemos. Trata de salir. Sus compañeros no la tiraron. Sus compañeros no la tiraron. Y tenían al compañero en el piso. El costado lateral. Y hay a María para Rodrigo Ureña. Rosa María. ¿Me confirmas? Balón atrás. Cabrillas en centro. Pega a Ureña. Le pegó. Ahora Flores. Le pegó. Calcaterra.